Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Da gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. La santación de la Santa Cruz. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos nosotros. Nosotros hemos de gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En Él está nuestra salvación, vida y resurrección. Por Él somos salvados y liberados. Pedimos perdón al Señor diciéndole, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego, Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra aparte a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo Único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, te pides a nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, te pides a nosotros. Tú que estás en torrecia del Padre, estás en piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo y la gloria de Dios Padre. Amén. Solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo y la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. O Dios, que para salvar al género humano has creído que tu unigénito soportara la cruz, concede a quienes hemos conocido en la tierra este misterio, alcanzar en el cielo los premios de su redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la humildad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hoy hay primera, salvo y segunda, ¿no? Primera, salvo y segunda. No, segunda, no. Sí, segunda, porque hoy es la exaltación de la Santa Cruz, es fiesta del Señor. Bueno, a mí me han dicho nada más que una. Bueno, pero no. Dice que una no la más. Pero si es la lectura de la liturgia. ¿La primera o la segunda la que tú digas? Es que no dice primero, o bien está bien la otra. Sí, está bien contigo. Lo que tú quieras, es la primera. Tú tienes que ir a la segunda. No, no, no. Lectura. Vamos. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? Lectura del libro de los números. En aquellos días, el pueblo se cansó de caminar y habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos ha sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua y nos da náusea ese pan sin sustancia. El Señor envió contra el pueblo serpientes abrazadoras, que los mordían y murieron muchos de Israel. Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo, hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Reza al Señor para que aparte de nosotros la serpiente. Moisés rezó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió, haz una serpiente abrazadora y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpiente quedarán sanos al mirarla. Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a alguien, éste miraba a la serpiente de bronce y salvaba la vida. Palabra de Dios. Palabra de Dios. No olvidéis las acciones del Señor. Olvidéis las acciones del Señor. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclina el oído a las palabras de mi boca. Que voy a abrir mi boca a las sentencias, para que broten los enigmas del pasado. No olvidéis las acciones del Señor. Cuando lo hacía morir, lo buscaban. Y madrugaban para volverse hacia Dios. Se acordaban de que Dios era su roca. Es Dios altísimo su Redentor. No olvidéis las acciones del Señor. Lo adulaban con su boca. Pero sus lenguas mentían. Su corazón no era sincero con él. Ni eran fieles a su alianza. No olvidéis las acciones del Señor. Él, en cambio, sentía lástima. Perdonaba la culpa y no los destruía. Una y otra vez reprimió su cólera. Y no despertaba todo su furor. No olvidéis las acciones del Señor. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz has redimido el mundo. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo, Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que entrejó a su unigenito, unigenito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo le salve por él. El que cree en él no será juzgado, el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Unigenito de Dios. Palabra del Señor. Estamos celebrando una fiesta del Señor, la exaltación de la Santa Cruz. Y hemos escuchado la palabra de Dios. hemos escuchado como ya en el Libro de los Números, en el Pentateuco, aparece el signo de la cruz en el estandarte que levantan, para que los mordidos por serpientes la miraran y quedarían sanos. Y en el Evangelio, pues, hemos escuchado como el Señor, la cruz del Señor es salvadora, salvadora, sanadora. La cruz del Señor, sanadora y salvadora, tiene un requisito que es la fe. La fe es necesaria para que el Señor haga milagros, para que el Señor nos acoja como hijos, porque es la manera en que lo aceptamos y creemos en Él, y creemos en todo lo que nos regala. La cruz es salvadora y necesaria, porque es el paso previo a la resurrección. Y hemos escuchado como en el Evangelio se recuerda esto que yo he dicho de Moisés, y dice, Dios no envió a su hijo al mundo para juzgar al mundo. Dios no nos está juzgando continuamente, gracias a Dios. Porque si no fuera por su misericordia, ¿quién se salvaría? No ha enviado a su hijo a juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en Él no será juzgado, la fe. El que cree en Él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado a él mismo, se está juzgando a sí mismo, al no aceptar la acción de Dios en él. El que cree en Él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado porque no ha creído en el nombre del Unigénito de Dios. Este es un día grande en la Iglesia porque es la asaltación de la Santa Cruz. Una fiesta que nos recuerda que todos los cristianos, todos, tenemos que tener conciencia de ser crucificados. y de aceptar las cruces que nos vayan viniendo a cada uno. Porque a todos nos vienen cruces. A todos, ¿no? Y a veces, pues, nos aceptan, ¿no? ¿Por qué? Ay, pues, ¿por qué? Y no sé qué, y no sé cuánto. Y nos revelamos, y nos decimos que no entendemos, que no queremos aceptarlas, que no queremos tenerlas, y que pase de nosotros y vaya a otros. No, no es la palabra en la actitud, ¿no? La actitud es aceptarlas. Porque con la ayuda del Señor, todas las cruces se pueden llevar. Todas. Y es necesario llevarlas. Y cuando otras lleva, pesan menos. Y cuando no las lleva, son insoportables. Porque el Señor nos ayuda a entender todo esto y hacerlo realidad en nuestra vida. Así sea. Hacemos ahora nuestra profesión de fe restando. Creo en Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obligación del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Concio Pilato, fue justificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día, y se situó entre los muertos, subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Dios Padre Todopoderoso, y desde allí, a juzgar a vivos y muertos. A juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, y la vida eterna. Amén. No sé si las peticiones... ¿Aquí no estamos? ¿Están ahí atrás? ¿Están ahí atrás? ¿Están ahí atrás? ¿Sube? ¿Aquí? Yo te empiezo. Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Él es nuestro único mediador y sacerdote, al ofrecer una vez para siempre un sacrificio en la cruz, que es el resucitado, intercede ante el Padre por la iglesia orante en la tierra. Para que, por el orden de la cruz de Cristo, el Padre conceda a su iglesia la firmeza en la fe, el valor de la esperanza, la entrega en el amor. Oremos al Señor. Te rogamos. Para que, por la eficacia silvifica de la cruz de Cristo, el Señor conceda la paz y la reconciliación entre todos, los hombres de buena voluntad. Oremos al Señor. Te rogamos. Te rogamos. Te rogamos, óyenos. Para que, por la cruz salvadora, el Padre sostenga a los enfermos de fortaleza y aliento a los oprimidos. Conforte a cuantos comparten la pasión de Cristo. Oremos al Señor. Te rogamos. Te rogamos, óyenos. Para que, por la cruz salvadora, el Padre sostenga... Para que, por la cruz redentora, rebustezca a cuantos predican el Evangelio en tierras lejanas y en los sectores más alejados de la Iglesia, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que, por la fuerza de la cruz del Señor, el Padre otorgue a cuantos con ella hemos sido marcados, el espíritu de fortaleza y de paciencia, de paz y de amor. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios y Padre nuestro, que levantaste sobre todo a tu Hijo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Escucho la oración de todos los que creemos en Él y queremos seguir su camino de entrega, de sacrificio por amor, a ti y a nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Gracias. 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 Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan y este vino, fruto de la tierra, de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Bendito sea el Padre, Dios del universo, por este pan y este vino. Bendito sea el Padre, Dios del universo. Bendito sea el Padre, Dios del universo, por este pan y este vino. Bendito sea el Padre, Dios del universo. Bendito sea el Padre, Dios del universo, por este pan y este viene. Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Toma y come estos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por todos vosotros. Del mismo modo, acabado la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Toma y bebe estos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en Fátima, en la capeliña, y en el día de la asaltación de la cruz, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admitelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cubanos vivieron en tu amistad. A través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Señoras, fieles a la recomendación que nos hizo Jesús de orar siempre y en todo lugar, nos dirigimos a Él siguiendo su gran enseñanza, diciendo Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dista tu apóstol, la paz dejo, mi paz doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concedernos la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos nosotros. Y con tu espíritu. Nos damos como hermanos la paz. La paz del Señor. Gracias. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no sé digno de que entres en mi casa, pero la palabra tuya basará para sanarme. Señor, yo no sé digno de que entres en mi casa, pero la palabra tuya basará para sanarme. Señor, yo no sé digno de que entres en mi casa, yo no sé digno de que entres en mi casa. Señor, yo no sé digno de que entres en mi casa. Señor, yo no sé digno de que entres en mi casa. Señor, yo no sé digno de que entres en mi casa. Señor, yo no sé digno de que entres en mi casa. Señor, yo no sé digno de que entres en mi casa. Señor, yo no sé digno de que entres en mi casa. Señor, yo no sé digno de que entres en mi casa. Señor, yo no sé digno de que entres en mi casa. Cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí, dice el Señor. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Oremos. Gracias. 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 que nos acompañe. siempre y en todo lugar. amén. podéis ir en paz. damos gracias. flentes y la lacrimar un valle. Ella ergó al bocata nostra y Dios tuos misericordios y es óculos a nos converte. Ella es Jesús, benedictus frutus ventris tui nobis ostondensilium ostendem, 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 ostendem. Oh, 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 oh Gracias. Gracias.